Lo siento, me comporté como un idiota Y también que me junté con otras Siento que no merezco perdón Porque yo rompí tu corazón Entiendo muy bien tu posición Sé que no me tienes compasión Porque cuando más estabas para mí Fui cuando yo de ti me despedí Sé que tus sentimientos eran frágiles Como en la piedra cuentan todos los mártires Yo mismo cometí el error más grande Al soltar a mi princesa al aire Dejarte volear sin destino Dejarte tan sola en el camino Me siento muy triste como un niño